Pasamos al senador del Partido de la Liberación Dominicana, Porazo, Rafael Calderón, quien consideró que las recientes declaraciones del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, están desenfocadas y distanciadas de la prudencia histórica de la Iglesia Católica. El legislador aseguró que aunque el prelado es una persona de mucho temple, la afirmación de que el país encamina hacia una dictadura no se corresponde con la realidad. El propio Osoria sabe que empezando por la familia del presidente, no hay ni una pizca de vocación de dictadura, por ningún lado. Y todo lo que ha hecho el presidente Medina es precisamente profundizar el sistema democrático de la República Dominicana. Se recuerda que el religioso también cuestionó la independencia de los poderes del Estado tras considerar que lo que está pasando con la justicia dominicana es preocupante.